No se acaban de dos segundos. Hola. Estoy apareciendo en el techo con un masculino a 30 años que me muestran todos sobre epigastrio. ¿Cuánto nos hicieron? ¿Dónde lo estoy? Buenas noches, su nombre es todo, por favor. Salud, ahorita para América. El reporte de Chava, ¿y qué se contó? Un masculino de precisamente de 30 años de edad, el cual trae una agresión por armada de fuego sobre epigastrio. Al momento estable. Ok, muchas gracias. Salud. Gracias, Chava. Gracias. Gracias, Chava. Muy buenas noches, seguidores de Guardia Nocturna. Gracias por conectarse en esta primera transmisión de esta Guardia Nocturna. Iniciamos con nuestro recorrido por calles desde la zona metropolitana de Guadalajara para llevarle a ustedes lo más importante que surge en materia de seguridad. Ahora mismo nos encontramos en la colonia Oblato, son los cruces de calles Hacienda La Quemada y Hacienda Las Trojes, en donde hace unos minutos un hombre de aproximadamente 30 años de edad fue agredido a balazos. Lo que trasciende en el lugar, bueno, pues es que se desconoce primero el motivo de la agresión, sin embargo, bueno, pues hay una intensa movilización policiaca. En estos momentos ya fue atendido con los primeros auxilios por parte de los paramédicos de Cruz Verde y como pueden ver en las imágenes está a punto ya de ser trasladado hasta un puesto de socorros. Repito, es un hombre de 30 años de edad que recibe un impacto por proyectil de arma de fuego. Se habla que es un calibre pequeño, personalmente un calibre 22, un impacto en el área del abdomen. También es lo que nos han referido hasta el momento en información preliminar los paramédicos del municipio. Quienes, como podemos ver en estas imágenes, bueno, pues ya están haciendo el traslado de esta persona hasta el puesto de socorros más cercanos para su mayor atención. Para quienes recién se conectan a esta transmisión, les repito mi ubicación, estamos en la colonia Oblatos de Guadalajara, los cruces de las calles Hacienda Las Trojes y Hacienda La Quemada, en donde un hombre de aproximadamente 30 años de edad resultó herido por arma de fuego. Se desconoce si fue una agresión directa o si fue una riña, esto lo estaremos detallando en unos momentos más. Lo que, bueno, pues trasciende aquí en el lugar es que este hombre, tras una investigación con sus datos generales, ya contaba con algunos, con algún historial de detenciones previas por posesión de droga. Esto, insisto, es información preliminar que estaremos confirmando en unos momentos más. Repito mi ubicación, la colonia Oblatos de Guadalajara, Hacienda Las Trojes y Hacienda La Quemada, en donde afuera de uno en domicilio, este hombre es agredido a balazos. Uno de ellos hace blanco en la parte de su tórax, es lo que nos han referido. Y bueno, pues este ha dado en estado de regular agrave hasta un puesto de socorros. Nosotros iniciamos recién con este recorrido por las calles de la ciudad para llevarle lo más importante que suceda en materia de seguridad, en compañía de mi amigo Alberto Mariscal. Le estaremos informando de acontecimientos próximos que estén suscitándose en la ciudad, para que usted esté completamente informado al respecto. Mientras usted y yo nos volvemos a conectar a través de esta pantalla, le deseo que siga teniendo una excelente noche. Soy su servidor, Abraham Maciel. Nos encontramos próximamente.